bienvenidos a todos a nuestro nuevo episodio podcast y tenemos una persona muy especial y gracias césar por estar con nosotros chicos hoy tenemos el placer de poder entrevistar a césar bravo muñoz veterinario colegiado de bueno la palma que entiendo que vives allí y césar nos va a contar su experiencia con un tema en el que todos hemos estado del que todos hemos estado pendientes en españa y en europa entera probablemente en el mundo entero durante los últimos meses que ha sido la explosión del volcán de la palma y bueno pues al aparte de las evidencias de lo que supuso eso para la población y para la geografía de la palma de las islas en general pues querríamos en este caso evidentemente nuestro podcast tocar el tema de los perros porque césar sé que has sido una persona muy activa a la hora también de involucrarte en todo lo que ocurrió a lo largo de la explosión de ese volcán con los perros que se quedaban en esa zona no así que para empezar césar bienvenido y cuéntanos un poco que bueno acabo de hablar con césar y aquí en petit comité para todos en privado os digo que césar me ha dicho que con todas las entrevistas que ha hecho a lo largo de estos últimos meses tiene como mucho rodaje ya para de contar y hablar no al público se te ha quitado el miedo escénico el tirón césar así que hoy una entrevista más para una audiencia especial amante de los perros cuéntanos césar como bueno veterinario colegiado cuéntanos cómo ha pasado cómo ha surgido esto cuéntanos un poco quién eres bueno decir bueno mi nombre es césar bravo muñoz soy veterinario colegiado por la provincia de tenerife vivo en la palma las canarias están formadas por islas y hay cuatro islas dentro de la provincia de tenerife entonces bueno una de ellas es la palma y aparte de ser un colegiado más pues soy vocal del del de la junta directiva de del colegio de veterinarios de tenerife entonces bueno pues toda esta historia empieza hace muchos años en el 2017 pues se empiezan a detectar terremotos en la isla de la palma cuando son muy seguidos a los terremotos se les llaman hambre viene una serie de terremotos muy seguidos de repente para y bueno pues ya los vulcanólogos estaban en alerta porque se sabía que algo se estaba cosiendo en el subsuelo no ahí empieza una historia que un poco no 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 nos terminamos de creer porque que hubiese que pensar en ya desde ese momento que iba a estallar un volcán en el el 19 de septiembre del 2022 del 2021 perdón pues no no estaba en nuestras cabezas bueno no estuvo ni siquiera hasta el mismo día que estalló y eso que las señales eran evidentes pero pero bueno ya contaremos un poquito el bloqueo que teníamos a nivel mental entonces bueno a partir del 2017 se empiezan a sentir estos tipos de hambre y se va localizando actividad sísmica que implicaba movimiento de magma a profundidad pues en la en toda la zona de cumbre vieja no centrado sobre todo en el municipio de foncaliente de mazo y la zona de del del oeste que está los llanos tasa corte el paso menos pero sobre todo están concentrados en estos municipios que acabo de nombrar va pasando el tiempo y de repente pues la cosa empieza a ponerse fea en el 2021 meses antes de la erupción pues ya los hambres sísmicos son más frecuentes empieza a haber una cosa que se llama deformación del terreno en donde pues el terreno empieza a crecer debido al empuje que tiene el magma que intenta buscar una grieta por donde salir la explosión no antes y si estamos hablando antes de la explosión para poner el antecedente entonces bueno pues la población ante el riesgo inminente de una erupción que siempre los vulcanólogos dejaban claro que podría haber erupción o podría no haberla hasta el último día en que sucedió la erupción esto fue así bueno pues pues entonces se le empieza a dar una serie de indicaciones a la población para asumir el riesgo en caso de que hubiese una erupción se crean una especie de un sistema de alertas que se llamaba semáforo bueno son un semáforo no semáforo verde que estaba todo ok semáforo amarillo pues había que estar en alerta y estar preparado y las personas que digamos que vivieran en el área donde se sospechaba que podría salir la erupción pues tenían que tener preparado una pequeña mochila con cuatro mudas para salir de su domicilio y después volver al cabo de días una vez ya veías que la erupción no te iba a afectar después se pasaba de un semáforo creo que amarillo a uno naranja en donde ya digamos que tenías que estar un poco preparado para la evacuación y puede ser que por zonas te tocase irte de tu casa durante más tiempo y digamos que si entraba el semáforo rojo es que la erupción era inminente y bueno pues pues tendrías que lo mismo que en semáforo naranja ver si estabas en una zona donde tenías mucho riesgo de que fuera a haber una erupción y tendrías que salir de allí a lo mejor para no volver nunca más pues decirte que nosotros pasamos directamente de semáforo amarillo a semáforo a erupción volcánica mal eso nos cogió a todos desprevenidos o sea de tener preparada una pequeña muda para salir de tu casa y volver a los 34 días a salir de tu casa y no en muchísimos en cientos por no decir miles de casos salir de tu casa para no volver nunca más vale ese fue digamos que mi caso yo estaba en la zona que se llama llano pablo en el camino pastelero y bueno pues cuando estalla el volcán miras hacia arriba hacia la cumbre hacia el este digamos nosotros vimos en el este mira hacia arriba y de repente pues ves que está saliendo una columna de cenizas enorme esperas un ratito ves que empieza a salir la lava y ves que pasa el tiempo y en cuestión de minutos se van abriendo varias bocas a lo largo de una grieta bueno pues te puedes imaginar el estado de pánico de shock no lo miras no te lo crees grabas varios vídeos que está pasando aquí que tengo que hacer en casa somos cuatro en la unidad familiar tengo un hijo que está estudiando en tenerife este gracias a dios no vivió nada de esto y nos tocó a mi hijo menor y a mí a mi pareja y a mí pues bueno ellos inmediatamente gritos vámonos de aquí inmediatamente les digo vayan ustedes y yo me quedo un poco a ver qué que se puede hacer por dónde va a bajar esta lava bueno pues fueron ellos ellos salieron salieron de casa bueno despavoridos no todo esto te lo digo porque hay que ponerse en circunstancias de lo que estaba pasando la gente en ese momento cuando de repente tienes que salir de tu casa porque porque la tendencia natural del ser humano y creo que los animales también es huir del peligro y más cuando estás en un estado de pánico absoluto y bueno cuando huyes normalmente pues te llevas a tus animales contigo mal qué pasó en este caso bueno yo me quedé allí dos o tres horas yo ya hacía un año que se me había vuelto mi último mi última perra no tenía mascotas entonces subía al terreno bajaba metí algunas cosas en el coche un poco estabas que no sabías qué hacer la gente te decía que te que podía ir a echarte una mano tú decías que no hacía falta fueron dos o tres horas un poco así hasta que de repente llega la la guardia civil la autoridad y empieza a desalojar toda esa zona porque estaba en la zona digamos que donde podía bajar la lava muchas personas no estaban en su casa no pudieron volver a su casa otros estábamos y tuvimos que salir de nuestras casas bien justo antes justo después de la erupción o unas horas después y bueno en el momento que que sales y digamos que evacúas pues puede ser que tus gatos no estén vale tus perros hayan sentido el mismo miedo que tú y se hayan ido y es normal que estamos hablando de perros y gatos e imagínate lo que sería fauna salvaje o casos por ejemplo ganaderos que tenían ciento y pico animales y digamos que tenían un simulacro de de traslado esos animales montado en teoría y lo tuvieron que aplicar en la marcha bueno durante esa mañana algo se sabía porque hay ganaderos que ya por la mañana se les montó un sistema para para salir de la zona donde se pensaba que podía salir el volcán esa información no no nos llegó a a pie de público digamos no o de ciudadano a la pie pero creo que ahí sí estuvieron estuvieron atentos porque es que se trataba de hacer una vacación en tiempo récord de a lo mejor 150 200 250 cabezas de ganado estamos hablando prácticamente de caprino porque el caprino en la palma es muy es la principal especie que se explota como como ganadería para hacer un un queso que tiene bastante renombre que es el queso palmero mal y bueno pues está este es digamos que he contado toda esta introducción para decir qué que no estaba en la mente de ninguno de los palmeros que se fueron de su casa y no pudieron volver nunca más dejar sus animales o sus mascotas atrás esto esto es una cosa que es muy importante porque se nos machacó mucho a nivel psicológico por parte de determinados fundamentalistas bueno vamos a dejar los voy a llamar así nada más y con todo lo que teníamos encima entonces encima fuimos criticados porque había gente que no entendía que se hubieran quedado animales atrás bueno pues hay una especie de caos el primer día el lunes en la erupción fue un domingo el lunes una vez que ya has tenido la noche para pensar que ya has tenido que buscar alojamiento donde quedarte de forma improvisada casas de amigos familiares o incluso gente que no conoces pero que te vio en tal estado de abatimiento miedo pánico que te ofrecía su casa vale esto esto hay que decirlo porque creo que en esas primeras semanas la actuación del pueblo palmero fue ejemplar no bueno pues pues el lunes ya con la cabeza un poquito más fría todavía con el miedo metido en el cuerpo empezamos a intentar ver si había posibilidad de volver a tu casa sobre todo porque se te habían quedado muchísimas cosas atrás entre ellos seres vivos mascotas y pues se encuentran con la negativa de todo el operativo que había digamos acordonado la zona que iba a ser afectada por la lava la llamaron zona de exclusión y bueno pues pues simplemente había instrucciones de que allí no podía entrar nadie se podía haber entrado ese día se podía haber entrado el siguiente y el otro el martes fue cuando se reaccionó por parte de las autoridades por presión bastante fuerte de los ayuntamientos sobre el estamento que estaba dirigiendo todo esto que era el de volca digamos que esto es un estamento que se crea para controlar toda la emergencia a lo largo de la erupción mal y se consigue empezar a poder entrar a las casas con 20 minutos de tiempo para retirar los enseres más importantes para cada persona y bueno pues pues darte esa oportunidad en ese periodo de tiempo las personas que todavía seguían con un bloqueo mental bastante fuerte pues entraban no sabían se bloqueaban dentro de sus casas no sabían acoger y gracias a cuadrillas de voluntarios que se fueron formando por parte de los ayuntamientos protección civil policía nacional policía local para recibirse por un actor mundo se involucró eran los que un poco animaban al dueño a que a que pudiera que recogiera lo que lo que él creía importante ante el bloqueo que tenía el propietario de la vivienda pues normalmente ellos mismos empezaban a meter cosas y durante esos 20 minutos pues podían coger parte de su pertenencia seguimos teniendo un tiempo muy limitado como para poner a buscar un gato o un perro que tú no pudiese llevar en ese momento o tus cabras o tus gallinas o un cerdo que tuvieras en tu casa pues pues como animal de engorde mal y a partir de esos momentos ya digamos que entran en acción colectivos para intentar ir expresamente a recuperar esos animales vale a partir del lunes martes empiezan a dar avisos todas estas patrullas que están entrando dentro para intentar coger los enseres de las personas que sabían que tenían sus casas dentro de una exclusión empiezan a detectar que en una casa pues hay un gallinero lleno de gallinas hay patos han visto algún gato han visto algún perro hay cuatro ovejas en un dentro de un establo y hay que sacarlas entonces el ayuntamiento del paso que tenía contratada a una empresa para retirar animales de que se encontraban en las calles y tal pues tira de esta de esta empresa para empezar a hacer los primeros rescates y ya al martes miércoles dos tres días después los veterinarios digamos que teníamos un protocolo que nunca se había puesto en funcionamiento por parte de las autoridades de protección bueno de la consejera de la dirección general de seguridad emergencia y estábamos en un periodo donde donde se estaba buscando poner en práctica ese ese protocolo de rescate de animales pues pues bueno utilizamos la emergencia volcánica para poner en funcionamiento ese protocolo nos cuesta más o menos cuatro o cinco días organizarnos hacernos con todo lo necesario y en principio se entraba a la zona y empezamos a rescatar animales según los avisos que nos iban dando las distintas fuerzas de seguridad y del estado personal del ayuntamiento que también entraba para hacer para hacer para seguir vaciando las casas que todavía no habían tenido la oportunidad de ser vaciadas también hasta el propio personal de los colectivos que se dedicaban a estudiar el volcán guardia civil todo el mundo un poco intentaba ayudar a que se montara todo este dispositivo de evacuación evidentemente cuando salen los animales de allí pues en el caso de perros si estás identificado puedes intentar buscar un dueño y ver qué haces con él pero cuando no tienes microchip pues ya tienes que tirar de las redes sociales que normalmente tienen montadas las protectoras de la isla para para poder para poder buscar a los propietarios de estos perros que no estaban identificados estamos hablando de perros los gatos era mucho más difícil no entonces bueno en esta isla a día de hoy todavía no hay un albergue insular público y la custodia de los animales que se van encontrando abandonados o en el caso de la emergencia volcánica que se sacaban de de la interior de la zona de exclusión pues tenían que ir a algún sitio pues acudían a los a las plazas que tenían creadas creadas a nivel particular las distintas protectoras de animales y y a su vez a casas de acogida que normalmente iban saliendo para poder acoger a esos animales que en principio cuando salían de la zona de exclusión rescatados pues no tenían a dónde ir porque sus dueños todavía no sabía no sabían que había sido de ellos no bueno pues pues esto es un poco la historia de cómo se montó un sistema de rescate y de atención veterinaria posterior cuando los animales salían de esa zona durante los tres meses y pico que duró la emergencia volcánica no perdón que te interrumpa cesar me gusta mucho que cuentes la realidad desde tu punto de vista desde tu perspectiva porque la gente normalmente muy a la ligera juzga pues como has comentado al principio que culpa que critica la mala gestión la mala organización pero es muy fácil estando en tu casa en el sofá viendo netflix un vídeo de youtube juzgar el como yo haría las cosas en caso de una explosión que que fuerte que esos animales se hayan dejado allí pero efectivamente para nosotros que siempre como que defendemos el uso de de los dos dedos de frente es decir que tampoco tampoco decimos no tienes que conocer exactamente todo lo que ocurre no pero con un mínimo de sensatez la gente si se pone en la situación de esto que pasó rápidamente se puede comprender que hay mil circunstancias por las que un animal como bien dices tú puede quedarse pues atrapado perdido o quedarse simplemente en esa zona porque nosotros escuchamos muchas críticas en relación a esto y ciertamente pues también intentamos ponernos en esa situación y a mí me pareció muy buena gestión rápida porque me pareció todo muy improvisado es como dices tú se alarma sobre esto desde hace muchos meses pero en realidad hay mucha gente no que desde casa pues igual dice o si yo viviera al lado de un volcán vaya si tendría cuidado pues si me dicen que va a explotar qué tontería es seguir allí viviendo no yo me mudaría enseguida pero la realidad cuando es tu casa cuando tú vives allí toda la vida no es esa no es fácil tomar una decisión frente encima a alertas relativamente como nos comentas dubitativas es decir puede que explote puede que no entonces las decisiones no es tan fácil de tomar y agradezco que nos cuentes está en esta realidad bien si es que me interesa sobre todo este tema porque claro yo ahora mismo mi actividad principal como veterinario es la clínica de pequeños animales también he trabajado durante muchos años como como veterinario en ganadería sobre todo en caprina y nos dolió nos dolió muchísimo que se nos acusara de abandono y maltrato animal pero nos dolió muchísimo porque tú mira y hace incluso ya estoy pensando emocionarme no te puedes ni imaginar lo que supusieron esos tres meses luchando como nosotros nos autorizamos apartarnos fue algo brutal soportando cenizas en gases muchas veces los gases se formaban nubes que invadían toda la zona del valladirán es sin dormir pendiente de amigos de conocidos que todavía tenían esperanza en conservar su casa se nos daban avisos ahora introspectiva no importaba a lo cansado que estuviera allí estabas tú a rescatar 23 ovejas dos cabras un perro hay que poner hay que llevar para poner trampas para gatos porque no sabemos qué va a pasar con estos animales forman parte de una colonia no tienen propietarios hay que intentar sacarlos de ahí si se puede en el caso de que sean animales que se adapten a estar a estar en una jaula pues podemos cogerlo si no va a ser difícil y todo esto eran decisiones que se tomaban todos los días no creo que las personas que intervinieron en la emergencia vamos se merecen todo y sin distinguir cuerpos es decir yo yo soy veterinario pero es que estuve apoyado por gente normal personal de protectoras personal de de cuerpos de seguridad emergencia del estado y entre todos hicimos todo lo que pudimos yo creo que eso tiene que quedar claro que se podía haber hecho más si se hubiera previsto mejor creo que creo que eso es cierto pero cuando cuando ya ha hecho esa matización a partir de ahí es trabajar con los medios que tienes y hacer lo mejor que puedas y de sentido yo estoy súper orgulloso de todas las personas que participaron en la emergencia hay muchas cosas que criticar eso sí es cierto pero pero me quedo con lo que se hizo con lo que se pudo haber hecho es evidente que hay igual que perdimos casas hay gente que perdió perdió animales porque fue imposible ante una catástrofe esta magnitud poder actuar porque no estábamos preparados tú piensa que después de la emergencia ha habido un esfuerzo bastante importante por él por él en el grupo de seguridad emergencia roja protección civil para las próximas emergencias que vayamos a tener estar lo mejor preparado posible y corregir los errores que muchas personas reconocen pedir comité que cometieron estas en esto no ha sido nosotros no lo hemos hecho todo perfecto y vamos a utilizar toda la experiencia que hemos cogido en esta emergencia para que no nos pase lo mismo es decir en canarias cuando llega el verano pues cogemos temperaturas muchas veces cercanas a los 40 grados y el riesgo de incendio está ahí patente no tenemos islas muy montañosas muy boscosas sobre todo las más occidentales y llevamos meses preparándonos para cuando nos toque poder actuar en una emergencia que muchas veces a lo más puede tardar 24 horas madre y creo creo que vamos a apuntar un buen dispositivo y creo que lo vamos a poder hacer mejor que cualquier otro año que se haya actuado y todo va a ser gracias a la experiencia que hemos cogido en esta emergencia volcánica con esto quiero decir que evidentemente todos podemos podemos criticar cosas que vimos si yo después de lo que uno pasa la tendencia a quedarte con con lo bueno que viviste con lo bueno que se pudo hacer y los errores tenerlos en cuenta para que no se vuelvan a ocurrir a repetir nunca más y los tenéis en cuenta por lo que veo por nuestra parte y eso es creo que lo mejor no de esta situación por nuestra parte no sé si se necesitarían en ese caso también casas de acogida de fuera de las islas no porque al final a lo mejor es más follón de gestión y de logística pero en caso de que haya incendios y se mejoren esos protocolos en base a la experiencia que habéis vivido si en algún momento se necesitan casas de acogida igualmente nosotros nos ofrecemos para poder difundir esa esa información para la gente que esté dispuesta también a ofrecerse como casa de acogida que tengan acceso a esa información no hay que puedan hacerlo pues cuenta con nosotros estés estupendo y más agradece muchísimo también hay que hay que matizar cuando tú por ejemplo ocurre ocurre en la emergencia volcánica todos los animales que fuimos rescatando fueron animales que se les quedaron atrás a sus dueños porque no pudieron salir con ellos porque por las circunstancias que antes comenté pero son animales que realmente la mayor parte de ellos deben ser recuperados por sus dueños tratándose de perros o de animales de abasto de explotación ganadera en el caso de gatos donde haya colonias es un poco más complicado entonces si tenemos que luchar porque se haga un trabajo previo en donde si hay un grupo de gatos en algún sitio tiene que haber una gestión por parte de los ayuntamientos bien por ellos mismos o bien cedidos a las protectoras locales para que tengan censados todos esos animales que están en colonias bueno cuantos hay como son y y tener un plan para decir oye es importante que dentro de todo el operativo que se monte yo extraigo al animal yo lo atiendo y a partir de ahí hay que albergarlo en algún sitio ahí entran las protectoras animales y desde luego se va a contar con ellas para que estén preparadas ante cualquier tipo de emergencia y se cuente con el determinado número de plazas ya prefijadas para poder meter los animales ahí hasta que los dueños los puedan recuperar en el caso del volcán ha sido muy duro porque es que hay hay muchos clientes muchos clientes muchas muchos propietarios de animales que no tienen donde volver es decir me estoy quedando de alquiler en un piso yo vivía en una casa terrera estoy hablando de un caso hipotético no y resulta que es que donde me pude meter de alquiler con mi familia no admiten mascotas bueno pues he tenido que dejar mi animal de compañía en una casa de acogidas a través de una protectora en casa de algún amigo que tiene una casa terrera y estaba fuera de la zona de peligro o en las propias protectoras que fueron creando digamos que sus plazas ya tenían algunas pues fueron creando otras no con con jaulones improvisados bien atendidos pues a día de hoy todavía hay personas que no han podido recuperar sus mascotas que siguen estando en casas de acogida o que siguen estando en protectoras porque porque no tienen casa porque no tienen donde donde llevar a sus animales incluso es muy duro pero ir a padres de familia que tienen que padres y madres de familia que tienen que lidiar con con toda la catástrofe a nivel emocional que han vivido y que de repente sus hijos pregunten que cuándo vuelve a su perro a casa y decirte césar yo creo que lo mejor de para este animal es darle una adopción porque es que yo no voy a poder formar un hogar hasta dentro de meses o años y digo y tú estás seguro de lo que estás diciendo digo es que no me queda otra alternativa y yo no puedo seguir con esta presión en mi casa de que mis hijos me pregunten continuamente cuándo va a volver pues mi perro a casa entonces ahora mismo se están viviendo situaciones de este tipo no fíjate lo que ha llovido ya después de esta emergencia y seguimos porque claro es que esto es una una carrera de muchos fondos y hasta que no se solucione no haya una solución habitacional para todas las personas que perdieron su vivienda no vas a poder rezar tu vida y bueno pues toco el tema porque es que esto está pasando que no tienes que contestar si no quieres pero eres una de esas personas que han perdido su vivienda sí sí claro yo perdí mi vivienda antes no podía hablar mucho de ello pero el día 26 de septiembre se la llevó el volcán y después de ese día pasaron hasta 34 coladas por encima de ella o sea que debe estar sepultada debajo de 50 60 metros de piedra más y todavía todavía evidentemente pues las primeras semanas yo he tenido más tiempo que otras personas para recuperarme porque fuimos de los primeros que tuvimos esta pérdida y podemos hacer vida normal yo yo tiré de mi médico de cabecera queda aquí le mando un saludo y de una primera segunda semana pues tomando medicación y ahí pues pude pude un poco centrándome en el trabajo que estaba haciendo como voluntario rescatando animales y el seguir funcionando como clínica veterinaria pues un poco ir y metiéndome un poco en una en una dinámica de una persona normal no todavía nos encontramos por la calle los que hemos perdido viviendas iba sólo es nada más mirarnos a la cara digamos que nos hemos convertido en una especie de de ciudadanos aparte no porque sabemos lo que hemos pasado sabemos lo que está lo que nos está pasando por dentro sabemos cómo vamos superando etapas una por una y ahora mismo yo ya la estoy en el modo quiero recuperar un nuevo hogar y estoy todo centrado todos mis esfuerzos en eso lo otro pasó tendré que ir asimilando cada vez mejor todavía uno sueña no te puedes contar lo que nos pasa por la cabeza porque porque sería de risa no pero vamos que dice oye y sí y si hago un hoyo a ver si queda algo de la casa si ahora mismo que es una locura 50 metros de piedra es una locura pero es verdad es es cuando pasa por la cabeza de verdad nos pasa por la cabeza y continuamente decir bueno pues tengo que hacer esto voy a buscar ahí estaba en la casa acaso se te ha pasado por la cabeza eso de gracias a esta chica y cuando aprendo con ella me gustaría aprender mucho más bien pues si quieres un perro equilibrado o hacer que tu perro sea más equilibrado aún de que de lo que ya es te invito a nuestro grupo de telegram que se llama perronología en el que comparto toda la información que necesitas para tener a un perro mucho más equilibrado te dejo el enlace en la descripción de este podcast para que puedas pinchar y entrar es un grupo de telegram es privado y comparto dos piezas de contenidos semanales entre ellas podcast privados sobre temáticas concretas vídeos muy útiles y cuidado que van a cambiar tu vida porque son vídeos en los que analizo comportamientos de perros en directo actuando con otros perros o con sus humanos y analizo el lenguaje corporal tanto de los perros como de los humanos diciendo los errores y que deberían hacer para que las situaciones que estás viendo en esos vídeos no ocurran súper chulo todo el mundo que está en perronología ya está viendo increíbles resultados con sus perros a nivel de que los perros mejoran los comportamientos mejora la convivencia con ellos y todos son mucho más felices así que te invito a que entres con nosotros pincha el enlace en la descripción y te espero dentro esto estaba en la casa yo te digo a mí se me quedó mi camioneta tenía siempre he tenido toyota ilus desde que tengo uso de razón y se me quedó mi camioneta en casa tía se me quedó mi camioneta en casa y me considero un tipo bastante racional con sangre fría pues yo salí en mi coche tenía dos coches evidentemente mi mujer se fue en el suyo y el final mío y al día siguiente intenté volver porque amiga por mi camioneta o sea ese día bloqueo pero total decir no me di cuenta de avisar un vecino que estaban todos en la carretera decir oye llévate mi camioneta de aquí para que te des cuenta de dice es que yo es que eres idiota o sea como no como no se te ocurrió sacar tu coche digo pues porque no tenemos capacidad de reacción y hemos pasado por eso sabemos lo que y son situaciones similares pues a lo que está pasando ahora los ciudadanos en Ucrania sabes son son cosas que tan impactantes y con que te tocan tan de lleno que te encuentras gente destrozada sin capacidad de reacción que no saben que les ha pasado ni que va a ser de su vida no entonces pasamos por esa fase afortunadamente pues en cuestión de mi negocio que es otra de las cosas que quiero comentar en mi negocio y me ha ido bien si no tendría que haber buscado irme de aquí o no sé qué habría hecho y claro y ahora ahora estamos ahora estamos en modo buscar un terreno los que puedan permitírselo para construir una casa o bueno pues vivir eternamente de alquiler si si realmente te puedes adaptar porque yo llevaba viviendo 22 años en mi casa en una casa terrera con mil metros de terreno y yo quiero algo parecido o mejor y me va a costar sangre, sudor y lágrimas pero vamos que lo tengo claro entonces digamos que trasladas todo hacia ese esfuerzo titánico que vas a tener que hacer a nivel económico y a nivel de logística para porque claro hacerse una casa ya sabemos lo que es compras un terreno y tienes que esperar a tener escritura pública tienes que hacerte un proyecto básico un proyecto de ejecución una licencia de obra y tener tener financiación para poder hacerte la casa y no es nada fácil estamos hablando de bastantes meses no y que aparte se supone que llevas toda la vida construyendo cosas sembrando trabajando has hecho todo lo que se debe se supone se debe hacer no en la vida para llegar a una edad en la que dices mira esto lo tengo a voy a empezar a tener más disfrutar más desarrollarme crecer pero no en lo básico no que ya he luchado 20 30 años por esto y de repente te ves a cero por completo empezar de cero a mí me coge a mí me coge con 53 y desde hace cuesta arriba porque dice oye evidentemente para lo que voy a hacer yo no voy a tener el dinero en efectivo voy a tener que endeudarme otra vez y me veo me veo con un préstamo hipotecario hasta los 70 años bueno pues te lo tomas como bueno pues porque no sabes si esa debe a ser la manera de recuperar mi vida anterior pues bueno pues vamos a empezar en un sitio nuevo pero vamos a empezar como me gusta vivir el inciso que te hice antes con que el negocio iba bien la clínica veterinaria con respecto a la conciencia que tenemos los palmeros en cuanto al bienestar animal durante la pandemia las clínicas veterinarias en general en la isla fueron mucho mejor que fuera de la pandemia eso quiere decir que los animales las personas se centraron en cuidar de sus mascotas durante la emergencia tuvimos un bache y saliendo de la emergencia nos empieza a ir igual de bien que en el 2021 esto quiere decir que vivimos en una isla donde la conciencia con respecto al bienestar animal o el cuidado de tus animales es muy alta sino nosotros no nos iría bien si no tendríamos que haber cerrado nuestros negocios ten en cuenta que hay un valle que se ha partido por la mitad y que si bien el negocio de las clínicas veterinarias está remontando no se puede decir de otros negocios o sea estamos hablando de agricultura estamos hablando de viviendas vocacionales enterradas en la lava negocios que giraban en torno a la construcción pues después al tema del turismo la principal zona turística del valle aridane que era la playa de portonaos con su hotel y un montón de viviendas que se alquilaban pues esa zona todavía no tiene no es accesible por el tema de los gases o sea que que en todo este problema digamos que económico las clínicas veterinarias están ahí y otra vez el chapo por la población del valle aridane porque es que me quito el sombrero o sea están destinando recursos en momentos muy difíciles a seguir cuidando sus mascotas y para mí eso es algo que hay que decirlo de hecho me siento orgulloso de vivir un sitio como este y a partir de ahí puedes criticarme determinadas acciones que se cometieron durante la emergencia antes de la emergencia después por supuesto no vivimos en una sociedad perfecta lo que tenemos que hacer es poner los pilares para cada vez ir a mejor y conseguir que esa sea la dirección y con mensajes pesimistas o derrotistas no lo conseguimos no lo conseguimos lo que necesitamos es pensar que se pueden hacer las cosas cada día mejor y que eso debe ser nuestra misión convencer a la gente de que tenemos que ir a más y a más y a más estoy de acuerdo agradezco mucho también que nos cuentes este tema de a nivel negocio a nivel clínicas porque muchas veces hablas con personas que con datos con datos como poco empíricos pues confirman estas cosas como las que comentas tú no aquí todo el mundo cuida de sus animales y bueno pues cada uno tiene su propia percepción de esa realidad sin embargo tú nos cuentas a nivel negocio y efectivamente pues al final eso es innegable si las clínicas veterinarias van bien es porque las personas invierten dinero en el bienestar de su salud y les llevan a las clínicas veterinarias si no no sería posible eso es un dato que a mí por lo menos sí que me ha gustado mucho y te lo agradezco mucho y quería preguntarte ahora cómo se está recuperando la isla después de todo esto a nivel por ejemplo de ganadería porque claro ahora cuánto espacio tenéis para para que los animales pues bastante no tengan libertad de movimiento animales que los perros y los gatos pues bueno al final les les sacas les ofreces otro tipo de actividades para gastar su energía pero las ovejas las cabras las gallinas al final esos animales necesitan el espacio cómo se lleva eso pues mira una de las cosas que yo creo que se hizo bien por parte del cabildo fue tener previsión de dónde se podían ir los animales que estaban en esas determinadas granjas que se vieron afectadas que son unas 11 no aparecen pocas pero no son pocas para una isla tan pequeñita como ésta con 85 mil habitantes bueno creo que ya estamos por debajo de los 80 con la pérdida de población que hemos sufrido por por el tema del volcán había muchas granjas que estaban abandonadas que en distintas partes de la isla y se pudo tirar de esas granjas digamos que ya no tenían actividad para poder provisionalmente meter tus animales allí y seguir con tu con tu actividad ganadera ha habido muchos grupos que han apoyado a estos ganaderos que han sido desplazados tanto la administración y donaciones un montón de empresas se han volcado en darle recursos para alimentar esos animales y la verdad es que ha sido otra cosa de las que yo lo que se hizo relativamente bien alguna granja no se vio afectada por la lava pero estaba en la zona de exclusión ya han podido volver y hay algunas otras que sí que la lava les pasó por encima y ya pues tienen que si quieren seguir con la actividad ganadera pues tienen que evidentemente buscar otros sitios no yo creo que la mayor parte de ellos están colocados o sea que no nos preocupa en exceso lo único que pues con los animales junto con no sólo perdieron el sitio físico digamos que si tenía una sala de ordeño una que sería pues todo lo que tenías invertido allí lo perdiste claro que tienes tienes que hacer un esfuerzo que me costa que que están recibiendo ayudas para volver a tener todo lo que tenías en infraestructura para poder trabajar dignamente entonces están en ello hay algunos que ya van van saliendo del hoyo y otros les está costando un poquito más pero bueno yo creo que en general todos van a tener una oportunidad de seguir trabajando como como ganaderos en esta isla no me gusta esas noticias en una pregunta que puede ser que no tengas este dato pero se sabe más o menos en datos cuánto en número cuántos animales se han rescatado mira nosotros podemos hablar por los rescates que hizo el colectivo veterinario y fueron un total de cerca muy cerquita de 4.000 animales mal ahí estamos incluyendo aves especies de ganadería aves perros y gatos más animales lo que eran animales domésticos y animales de compañía lo tenemos todo reportado digamos que dentro de nuestra organización nosotros llegamos a la emergencia a través de cruz roja y del grupo de seguridad de emergencia fueron los que nos introdujeron al colectivo veterinario dentro de esta emergencia y teníamos que reportarles diariamente todo lo que eran nuestras actividades hubo me dijiste si podía contar alguna anécdota bueno sí yo creo que yo estuve involucrado digamos en varios rescates importantes hay uno que fue el más mediático que fueron los seis perros de que se vieron atrapados en en una isla de lava o quipuca como la llama la gente y bueno pues el colectivo veterinario se involucró cuando se detectaron que habían animales digamos que atrapados dentro de una zona pues inmediatamente se puso en contacto con nosotros el el la dirección de toda la emergencia el pebolca y tuvimos una reunión multidisciplinar en donde hubo que diseñar una estrategia de alimentación de esos animales por lo menos mantenerlo hasta que se viera cómo se podían rescatar entonces claro mi sorpresa fue cuando la gente no tenía ni ni pajorera idea de que se le podía dar esos animales entonces digo bueno a los pilotos de drones que habían volado por encima tienen algún recurso hídrico o sea esos animales tienen acceso a alguno de las piscinas o estanques que habían por allí pues nadie lo sabía digo bueno pues entonces hay que hacer vuelos para detectar si hay alguna fuente de en donde los animales puedan beber agua mientras que podemos hacer pues con los drones que había en ese momento que cargaban 200 gramos pues poco poca agua podías llevarle en principio se habían visto tres perros no se sabía si algo había alguno más entonces utilizamos la estrategia de la típica gelatina que se utilizan las personas mayores como fuente hídrica pues había que lanzarles desde el aire dejarles caer el agua evidentemente se iba a derramar pues lo que si le caía un digamos un envase de gelatina especial pues ellos podían morderla y de esa manera mantenerse hidratado y a continuación pues qué tipo de comida entonces bueno pues le ponemos unas latas de comida dice no no tú tienes que darle el alimento más concentrado que puedas darle un animal eso es un pienso porque tiene un 90% de materia seca y en este caso se lo vamos a dar de gato porque es el pienso que tiene más proteína más grasa y más energía y bueno se te quedaban se quedaban mirando con con los ojos como platos digo no pero lo que estoy diciendo es de sentido común entonces te das cuenta que es que que si hacía falta la opinión de un veterinario a la hora de diseñar una estrategia de 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 sus de apitallamiento de esos animales no a lo largo de 12 días se fue cambiando la estrategia porque evidentemente en vuelos posteriores se descubrió que habían varios uno uno sino varios estanques a lo que los perros tenían acceso mal eso yo creo que la gente no te lo cuentan porque no les interesaba pero para nosotros era importante entonces ya nos centramos en administrarles comida cuando podíamos disponer de un dron que podía cargar hasta dos kilos de peso evidentemente había que tener cuidado para que tú no le dejaras dos kilos de golpe a un perro de pienso porque podía indigestarse y tenías un problema de gastronteritis en una zona donde tú no podías atender a un animal entonces la estrategia era hacer muchos vuelos ir poniendo comida en distintos puntos de tal manera que había veces dice oye yo mañana no voy a poder volar pues entonces hoy vamos a tener que dejar comida para tres días por ejemplo y todo esto se hizo con una empresa que se llama volcanic life eduardo que ahora mismo es un bastante bastante amigo mío porque es que la gente que conoces en la emergencia ya son amigos para toda la vida y conseguimos mantener esos animales durante 11 días ahí el siguiente paso cuando ya se estableció el sistema de avituallamiento de estos animales fue estudiar una forma de sacarlos de ahí entonces también se creó dentro del organismo principal que gestionaba esta esta emergencia pues un plan para entrar vale se había información de vulcanólogos sabíamos a qué temperatura estaba la lava que teníamos que atravesar y se diseña un plan y no era un plan que fuera mucha locura pero si era arriesgado en el sentido que tenía que entrar gente que estuviera preparada a nivel profesional y bueno pues tú diseñas el plan y después tiene que ser aprobado por el estamento pues estaba más o menos todo que todo diseñado y de repente pues nos encontramos con la negativa de digamos que de los que controlaban en el tema de las entradas el pevolca para poder entrar a pie porque no se podía poner en en riesgo la seguridad de las personas y ellos no veían que atravesar la lava fuera seguro entonces fue cuando de repente se monta un barullo a nivel a nivel social y sobre todo a nivel de redes sociales para intentar sacar esos animales de la forma que se que fueran y se valora sacarlos por aire no sé las protectoras de animales se ponen en contacto algunas protectoras de animales con una empresa de galicia e intentan buscar un sistema para para sacar esos animales por vía aérea a nosotros esa empresa se comunica conmigo en concreto porque era el responsable de colectivo de voluntarios veterinarios que estaban actuando en la emergencia y lo que les pido es que me 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 enseñaran algún vídeo donde se hiciera un rescate real para verificar que ese rescate se iba a hacer de forma segura ese vídeo nunca llegó y cuando veo los vídeos en donde por supuesto rescatar animales pues se me ponen los pelos de punta porque la intención era llegar con un dron que tenía colgada una red de pesca conseguir que el animal entrase en la red de pesca con el dron volando justo encima de la red tirar de la red y salir volando con el animal y en caso de que hubiese algún problema pues soltar la red esto se dijo públicamente que se iba a hacer así entonces bueno pues pues yo fui de los que pensaba que eso no era el método adecuado para sacar esos animales de ahí y así lo hice saber públicamente no pero bueno el pebol que considera que sí que pueden entrar y les dan autorización para entrar pues la anécdota que hubo en este momento pues ya creo que todos la sabemos no que hubo una entrada por tierra y consiguieron a sacar de allí a seis animales mal no se sabe quién entró pero sí se sabe que vamos que gracias a ellos hay seis animales más que no fueron arrasados por él por el volcán nosotros recibimos como colectivo veterinario recibimos un aviso de que se habían encontrado seis perros en un pajero digamos que es una especie de cuarto de aperos en el campo no en la zona de las manchas y yo que había visto vídeos de los perros durante esos 11 días que se habían estado habituallando pues cuando los vi ya ya me imaginé que eran los perros no el señor que nos dio el aviso evidentemente con toda la ceniza que llovía a diario allí pues tipo Jimena estaba como estaba con mascarilla gafas gorro y este nos paró en mientras nosotros estábamos haciendo habituallamiento de las colonias de gatos que habían en la zona y nos indicó donde estaban los animales llegamos allí y cuando me encontré con los perros pues te puedes imaginar la sorpresa que nos llevamos no inmediatamente sacamos los perros de la zona los trasladamos hasta hasta donde teníamos nuestro centro de operaciones y había que buscarle un lugar seguro porque había un un barullo montado a consecuencia de que habían ido a rescatar los perros con tron y no estaba donde están los perros no sabemos que ha sido de ellos y bueno pues decidimos llevarlos a una parte más tranquila de la isla donde había una casa de acogida que nos permitió dejar los perros allí salen 5 perros otro de ellos se queda en atención veterinaria porque estaba bastante deshidratado el resto si nos dimos cuenta que durante 11 días habíamos hecho un buen trabajo con el tema de del avitallamiento porque realmente si definimos la condición corporal de un animal de digamos de 1 a 5 estos animales estaban aproximadamente en un 2 2 y 2 y 2 y medio o sea no estaban tan mal como como la gente se pensaba después empezamos a hacer números estos animales justo cuando yo perdí la casa se formó esa isla vale estamos hablando del 26 de septiembre los animales tenían acceso a agua era había 5 de ellos eran perros cazadores y tenían por el cálculo que hicimos de esa quipuca porque se estuvo estudiando cómo entrar tenían una hectárea de terreno donde seguramente habían conejos entonces del 26 de septiembre al al creo que fue el 16 de el 14 el 15 el 16 de octubre fue cuando ya los animales no se vieron allí pues evidentemente fueron unas tres semanas donde los animales podían beber agua tenían acceso a casa y dentro de esa de esa quipuca tenían acceso a las viviendas que quedaban allí que eran como cerca de unas 12 viviendas que quedaban todavía en pie seguramente en alguna de ellas encontraron comida si no 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 se explica cómo nos encontramos los animales en la condición corporal que no nos encontramos bueno a partir de ahí surgieron un montón de acusaciones nosotros digamos que en la emergencia éramos un grupo que nos digamos que teníamos es mandos por encima de nosotros no entonces bueno se informan de boca de que de que habían llegado a nuestras manos los perros ellos pues pues dan por por finalizado esta historia pero mucha gente quiere preguntar por los perros digo mira lo normal es que hagan público que los perros han encontrado que se encuentran bien y que están bajo supervisión veterinaria y que no hay ningún problema con ellos pues bueno pues a partir de ahí empieza un bombardeo a nivel de redes sociales de que es mentira de que los perros son del presidente del cabildo que se está protegiendo al dueño que es un cazador que los abandonó a posta y no sé un montón de idioteses y sandeses y y se ponen tela de juicio pues nuestra versión que de hecho te digo que un vídeo que grabé yo mismo en la casa de acogida donde metimos los perros se nos acusaba de que había estábamos dando una patada a un perro digo bueno esto ya no me lo puedo creer o sea con esta gente no quiero ni siquiera tratar porque creo que no le funciona bien el coco no después de haber avisado digamos que al grupo de seguridad emergencia que estaba dentro de la del del pebolca que fueron los que nos introdujeron a nosotros en ese operativo digamos de que los perros estaban bien que estaban en nuestro poder pues ya evidentemente empieza la investigación del ceprona no a mí el ceprona me cita cuatro veces para interrogarme desde el primer momento le digo que los perros están bien por el tema de protección de datos no puedo darle el nombre del propietario porque había tres perros identificados y yo evidentemente sabía quién era propietario poco contacto con él además digamos que toda esta historia pasa en la zona donde yo perdí la casa es decir la quipuca o la o la isla de lava donde estaban los perros es donde estaba mi casa y se aclara el misterio es decir el propietario era mi vecino que por donde yo pasaba todos los días y él tenía allí su perrera con sus perros él me cuenta que cuando explotó el volcán no pudo acceder a la zona vale porque no estaba allí y cuando intentó acceder a la zona se lo prohibieron terminantemente y el compromiso que tuvieron con ellos es que no se preocupara que ellos personalmente se iban a trasladar a la zona y le iban a abrir la puerta a los perros porque los perros si tuvieron oportunidad de irse en esa semana digamos que tuvo la erupción hasta que se formó la isla porque no se fueron de allí porque estaban en su casa los perros estaban en su casa por eso no salieron de la zona los perros entraban y salían a los estanques la gente la imagen que se les vendió es que habían unos perros atrapados dentro de un estanque sin agua sin comida y rodeados de lava incandescente eso no fue cierto o sea las imágenes térmicas que nos mandaban los drones hacia la misma temperatura que en cualquier otra parte de la isla porque la quipuca era bastante grande vale y digamos que la colada primero bajo una colada que fue la primera por un lado y una semana después bajo por otro o sea dio tiempo que la colada se fuera enfriando y no y era lo suficientemente ancha la isla como para que ellos pudieran vivir allí pues bueno sin compañía de su dueño pero y bueno pues yo creo que esto deja claro que que el dueño en ningún momento cometió ninguna negligencia que no hizo abandono ni maltrato animal y que creo que por parte de todo el mundo se hizo lo que se pudo por esos perros no hay una historia pues pues que todo el mundo quiere saber que quiénes fueron los que rescataron pues yo creo que habiendo una sanción administrativa de por medio y y el secretismo que hubo desde el principio pues creo que nunca se va a saber quién entró ahí y creo que nos debemos quedar con que hubo seis perros que pudieron salir y bueno pues pues fueron fue un rescate de digo el más mediático el más famoso y el más controvertido no a día de hoy el dueño ahora mismo se ha quedado con tres perros porque él perdió su casa y estuvimos esperando a que él tuviera capacidad para tener un sitio donde poder tenerlo y no encontró nunca en un sitio donde puede tener seis perros dimos dos en adopción y un tercero también con lo cual él ahora mismo tiene tres perros y hay otros tres que fueron adoptados creo que no hace falta dar datos de dónde están que son nos pedían que hiciéramos una foto con un periódico de las vídeos de esto que es o sea estamos en plena emergencia y ahora mismo tenemos que estar nosotros dedicándole tiempo a a cuatro personas que están que quieren una prueba de vida por estos animales dio cuatro personas que además no tienen relación con esos animales y que desde muchos miles de kilómetros desde su casa quieren saber lo que pasa con ellos de todas formas también quería pues en orgullecerme de las personas que han optado en adoptar a esos perros que se han preocupado que en vez de criticar vuestra labor han dicho hostia esto está pasando en la palma seguro que necesitan ayuda se ponen en vuestra piel y dicen madre mía llaman se ponen en contacto dicen oye casa de acogida yo adopto al animal que haga falta si tal y gente que se mueve que en vez de estar desde casa de tecleando críticas que pone las manos a la obra y de verdad se ponen a ayudar y ayudan al final porque ha habido muchas adopciones gracias a esas personas que sí sí las protectoras se volcaron en un primer momento y utilizaron sus redes sociales para para que no se quedara un animal sin sin sitio y hay que agradecerle a un montón de gente anónima que que todavía tiene que después de tantos meses todavía tiene perros en su casa acogidos o sea y manteniéndolos y alimentándolos ellos de su bolsillo esperando a que se busque una solución para esos animales y respecto a la gente que lo vive todo detrás del teclado un ordenador y se monta unas películas en función de lo que se va volcando en esa red social a la que está enganchado a mí me parece un tema preocupante porque es que de verdad desde la zona cero donde estábamos todos los que estábamos trabajando en la emergencia la percepción era totalmente distinta a la que tenía esa gente y no nos quedó claro que no nos íbamos a molestar en aclarar ningún tema con ellos porque era darle una explicación buscarle otra vez tres pies al gato y volver y volver y volver digo esto es un desgaste que no nos podemos permitir porque ya estábamos hasta la coronilla de trabajo y de y de situaciones como muy muy tensas no gente que que perdió su casa a lo mejor dos o tres meses después de la erupción imagínate la tensión brutal en esperar 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 a ver si tu casa queda en pío no no sé había cosas más importantes que la que preocuparse de satisfacer sus ansias de desconocimiento y de por qué por qué no decíamos nada y todo esto no si este fue un poco el caso que también digamos que nos marca el futuro de las acciones a nivel de rescate veíamos venir que iba a haber otro problema en la costa porque se iba a formar una equipuca enorme y ya se están utilizando los pueblos de drones para localizar animales entonces se veían animales con los drones principalmente gatos porque son los animales más huidizos y más difíciles de poder llevarte cuando te vas de tu casa para no volver y de repente damos la voz de alarma a al organismo que controlaba todo esto desde el punto desde los veterinarios y pedimos organizar unas incursiones para poder rescatar esos animales que estaban ahí dentro estuvimos entrando durante nueve días seguidos acompañados de las fuerzas de los agentes de medio ambiente agentes del seprona eduardo por ejemplo vino en muchas ocasiones con nosotros porque el tipo se le da muy bien caminar y fueron nueve días que estuvimos metidos ahí dentro rescatamos 38 gatos y un perro cada rescate de gato implica cogerlo con una jaula trampa y teníamos que hacer un recorrido a pie pues unos tres kilómetros y de tres kilómetros vueltas a través de canteros de plátanos tal subir y bajar por unas escaleras o sea aquello fue algo brutal vamos uno se sentía como como indiana john no y estos son rescates que para mí fueron tan importantes o más como el otro porque es que ya fue un rescate permitido conocido por todas las fuerzas de seguridad que nos acompañaban y donde veíamos que todos nos involucramos íbamos todos a unas por salvar vidas 38 animales y después hubo otro más que fue una colonia de gatos que le pasó la lava por encima no se sabía de ahí sacamos 18 gatos vale y lo mismo fueron fueron rescates hechos sin presión mediática sabiendo qué es lo que nos íbamos a encontrar cuando cuando entramos y ahí en esa ocasión se entró durante tres cuatro días vale entonces si se siguieron haciendo rescate si hicimos nuestro trabajo evidentemente en los inicios fue cuando cuando más caos hubo y cuando peor se nos dio hacer nuestro trabajo eso eso es evidente pero pero vamos que a mí me queda claro que por lo menos a nivel personal toda la gente que colaboró con nosotros y todas las personas que conocí tengo un amigo para toda la vida con ellos o sea las desgracias estas nos unen de una manera que es difícil de imaginar muchas gracias césar por compartir esto con nosotros sé que no es fácil volver a revivirlo de nuevo y sé que es muy reciente todavía para todos y estáis todavía recuperando con todo esto quería en mi nombre en nombre de todo el equipo de nuestro que trabaja conmigo y también en nombre de la mayoría probablemente de nuestros seguidores daros las gracias a todos por al final la organización resolutiva que es lo que dices tú al principio es lo más complicado ni siquiera sabes con los medios con los que cuentas por lo tanto ahí sí que hay que hay ser rápidos hay que tener experiencia y de nuevo confirmamos lo importante que es frente a una catástrofe de tal relevancia tener a un experto en cada materia en cada área correspondiente porque eso es lo que facilita las cosas o al final acaba que sean menos trágicas de lo que pueden acabar siendo querría pedirte ahora después una vez que acabemos con la entrevista que nos facilites a lo mejor algún contacto si quieres o puedes de al que las personas que nos están escuchando quieran ponerse en contacto para poder ayudar bien sea para donaciones bien sea para casas de acogida bien sea directamente para adopción de aquellos animales que todavía están sin casa después de esta catástrofe y los dejamos en la descripción de este podcast para que la gente tenga pues la posibilidad de contactar y ayudar a apoyar también de todo esto que está ocurriendo no por su parte que hay mucha gente maravillosa vosotros el que estáis allí que habéis podido interactuar directamente con la catástrofe y hay mucha gente que también escucha desde sus casas cosas y a mí me pasa muchas veces no que veo una tragedia en algún sitio y digo joder si quiero ayudar como lo hago no en de repente buscas en internet dices hay es que no sé de cuál fiarme porque por supuesto en frente a cualquier cosa ocurre de repente pues engaños estafas y gente que tiene muy poco corazón y que utiliza este tipo de situaciones para también hacer un poco el mal no entonces siempre nos gusta tener como contactos de confianza en los que poder realmente pues ofrecer nuestra ayuda y contribuir de esta forma que es la forma en la que se puede no ahora mismo creo que en los colectivos que están siguen albergando animales que estaban que han sido rescatados del volcán son los que realmente se merecen esa ayuda porque digamos que las ayudas han ido escaseando se han ido quedando un poco cortas y claro ellos ellos tienen un compromiso con esos animales que van a seguir cumpliendo hasta que puedan no y si te pasaré sus números de cuenta de las principales o las dos o tres que siguen acogiendo animales del volcán porque creo que ahora mismo los esfuerzos deben centrarse en seguirlas apoyando no por supuesto por supuesto y nada decir que que el colectivo de veterinarios voluntarios pues digamos que que a partir de la emergencia pues va a estar dentro de cualquier operativo que se monte cualquier catástrofe en canarias que creo que vamos a ser pioneros en toda españa en este sentido y que el próximo reto lo tenemos ahora con los incendios que pueda haber en verano que esperemos que no haya ninguno pero en el caso de que lo haya pues va a ser otra prueba más de cómo digamos que de cómo hemos quedado después organizados después de esta emergencia tan grande que yo creo que no volveremos a vivir una como esta en la vida para poder atender a los animales y de manera que no haya ninguna baja ninguna pérdida y atender a todos los que hayan sufrido algún tipo de lesión o problema al salir de la zona del incendio o incluso por por causa del incendio propio cremaduras y todo esto no y nada decirte que yo ayer estaba viendo me vi creo fue ayer o anteayer los siete magníficos en creo que fue en la 2 y el comentario el comentarista decía una frase que me impactó y que creo que viene al aquí es una frase que pega bastante y creo que decía algo así como que una buena causa siempre merece la pena y eso es un poco lo que sentimos todos los veterinarios que había que ayudar estábamos ahí nos metimos a fondo y la verdad es que nos sentimos súper orgullosos de lo que hemos hecho y nosotros os lo agradecemos mucho cualquier persona de hecho con dos dedos de frente os lo agradece mucho porque dudo dudo mucho que cualquiera de los que escribía estos comentarios a modo de crítica es cuando si estuviese allí tuviese digamos el valor los recursos o la resolución para poder aportar todo lo que vosotros habéis aportado invirtiendo todo vuestro tiempo así que cesarte lo agradecemos mucho todos es seguro que recibimos un montón de comentarios cualquier persona que quiera comentarle a cesar de cualquier cosa en relación a lo que ha comentado tenéis los comentarios para poder escribir y cesarte agradezco mucho que nos hayas dedicado tu tiempo y que nos hayas contado en primera persona lo que ocurrió lo que ocurrió ahí muy bien gracias a ustedes y nada pues hasta la próxima y un placer enorme nos vemos en la próxima ocasión muchas gracias